Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganmelo sincero Lo que vale mi persona, yo sigo siendo el austero Muchos no volcarán a verme, porque no tengo que darle Ni siquiera una llamada, te perdís para saludarme Voy a ser córner de caja, con mi propia sangre El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujo, aquel que hará sido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es de encerro No quiero que se me arriben Los que en las malas se fueron Por no hacerle su desaire Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero Ya se me acabó hasta el miedo Y lástima tengo a nada Ya bailé con la más fea Y bailé toda la tanda El gozán lleno de piedras Me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento De pronto ver diferencias Con muchos sentimientos El gozán lleno de piedras Y mi cruz por mucho tiempo Memoria de a todos Amigo la huelga Amigo la huelga Y mi cruz por mucho tiempo Comigo la huelga Y mi cruz por mucho tiempo Y me atres сразу Y mi cruz por mucho tiempo Amigo la huelga Y solo quiero decir YFE Ayúdan asimil Yo campamаюсь Y enkel